Se logró conformar 8 barreras sanitarias en el marco del cierre de fronteras que estuvo a cargo de lo que son los soldados del ejército de nuestro departamento, con un trabajo realmente espectacular que no solamente se limitó a los cierres de fronteras en el interior profundo de nuestro departamento, sino que también en puntos estratégicos en la ciudad capital y eso fue realmente muy, muy, pero muy relevante. Todo el trabajo que se realiza desde la Dirección Departamental del Mides, conjuntamente con la Dirección General de Promoción y Acción Social de la Intendencia de Rivera, entregando una gran cantidad de canastas a aquellas familias que realmente lo requerían. A través de esa misma Dirección de la Intendencia, se instrumentó comedores a lo largo y ancho de todo el departamento, logrando entregar al día de hoy más de 700.000 viandas en forma personal a aquellas personas que realmente lo necesitaban. El trabajo que se llevó adelante en el área de la salud, desde el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Departamental de Salud, ACE, a través de la Dirección del Hospital, la Dirección de la RAP, las emergencias móviles todas, las asistenciales médicas privadas, todos trabajando incansablemente para tratar de lograr mitigar esta pandemia que golpeó y golpeó muy fuerte a nuestro departamento. Hoy estamos todos abocados con todas nuestras fuerzas en esta gran campaña de vacunación, pueblo a pueblo, barrio a barrio, tratando de promover a aquellos que aún tengan algún tipo de duda de lo importante que es proceder a vacunarse, y eso sin lugar a duda, hoy en día, hoy, 17 de junio, está ubicando a Rivera en un sitial privilegiado en el país. Eso es gracias al esfuerzo y al trabajo mancomunado de todos los que estamos hoy acá, y muchas personas más que por distintas razones no lo están. Pero a lo largo de estos 15 meses de pandemia, a pesar de esta gran cantidad de tareas y trabajo que requiere una coordinación permanente, un trabajo titánico, también tuvimos que atender a la altura a todas las personas que solicitaban en la Oficina de Migraciones ingresar a nuestro territorio en carácter de refugiados. Cruz Roja viene administrando y gestionando el centro de contingencia del círculo policial con el apoyo invalorable que siempre ha estado desde el primer día, el Club Cuñapirú, que depende del Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 3, que realmente para nosotros ha sido muy importante. Así que esta jornada de inauguración de esta donación que llega desde la Embajada de Estados Unidos y que se efectiviza a través del Sistema Nacional de Emergencia para nuestro departamento, es de gran importancia, es de gran utilidad. Es un hospital de campaña que está conformado por cinco carpas. La primera, que estamos visualizando la acá cerquita nomás, es la que va a cumplir la función de recepción y administración. Las otras cuatro tienen una capacidad para albergar a 40 personas totalmente equipadas con aire acondicionado y con el mobiliario que corresponde. Sin lugar a dudas, va a ser de gran importancia, de gran utilidad para este trabajo que venimos realizando y apoyando con todas nuestras fuerzas a Cruz Roja y que lo realiza en forma extraordinaria. Aquí en Oliveira entiendo los desafíos especiales de la pandemia. Entiendo que uno puede pararse con un pie en Uruguay y el otro en Brasil. COVID-19 no conoce fronteras y las naciones con ideas afines deben colaborar y apoyarse entre unas a otras para enfrentar ese desafío global. También quiero compartir que Chip no solo hizo una llamada. Desde la primera llamada del año pasado hubo muchas más. Seguimos trabajando cerca con SINAE y con la Cruz Roja para apoyar el plan para responder a la pandemia. Donamos equipo médico, incluyendo EPP, camas de CTI y otras cosas. Este equipo fue a hospitales grandes, nacionales y a las clínicas pequeñas en los barrios por todo el país. En lugares como Artigas, Chapicuy, Becha Unión y Fray Ventos. No fue solo una llamada. Tan recientemente como en abril le pregunté al director Rico de SINAE cómo podemos ayudar. Y él me dijo en ese momento que el stock de EPP se estaba agotando. Unas semanas después donamos más EPP. Seguimos preguntando y donde Uruguay tiene necesidades, respondemos. Quiero agradecer a nuestros socios en SINAE y el Ministerio de Salud Pública por su trabajo dedicado y su compromiso fuerte para responder a la pandemia y por sus relaciones fuertes que sigan con nuestro equipo de la Embajada de los Estados Unidos. Principalmente quiero agradecer al personal de emergencia y los trabajadores de salud quien han trabajado incansablemente para ayudar a los necesitados. Esta ceremonia resalta los vínculos entre los Estados Unidos y Uruguay en combatir COVID-19. Este hemisferio es nuestro barrio conjunto y lo que hacemos acá es trabajar con un vecino para resolver un problema del barrio o del mundo. También estamos muy orgullosos que las vacunas desarrolladas en los Estados Unidos sean una parte de la solución aquí en Uruguay. Este esfuerzo de todos, este esfuerzo que hacen los amigos de la Cruz Roja que nos acompañan no sólo con recursos humanos sino con recursos materiales, ¿verdad? Estamos trabajando en un tema tan sensible como es el tema de los migrantes que tenemos dos realidades. La realidad del migrante que va rumbo a Montevideo, rumbo al sur y los casi 600 migrantes que hoy viven en Rivera, básicamente cubanos. Pero es la realidad que nos toca en una frontera y que la vivimos con la prefeita Ana Taroco que está aquí y que nos acompaña. Lo vivimos todos los días y siempre le decimos a todas las autoridades que llegan al departamento que acá estamos en alerta permanente las 24 horas todos los días. Porque esa es nuestra realidad. Acá 300 metros a la izquierda está la frontera con Brasil sin ningún control. Acá está el puerto seco donde los camiones entran y salen simplemente con los controles aduaneros pero podrían pasar sin el control y recorrer toda la ciudad de Santana o la ciudad de Rivera libremente. Entonces esa es nuestra realidad. Esa es la vida que tenemos y no queríamos dejar la oportunidad de pasar la oportunidad de agradecerle al gobierno todo el apoyo especialmente en materia de vacunas y en materia de capacidad de testeo y de trabajo donde destaco el trabajo de la departamental de salud con el doctor Carlos Arríez y con María Damini y con su pequeño equipo de funcionarios que son 10 funcionarios que han trabajado muchísimo y que en definitiva los resultados que tenemos hoy en el departamento de Rivera es el trabajo conjunto, interinstitucional basado en ese gran esfuerzo que hacen los equipos de vacunación y la logística del departamental para haber servido 120.000 dosis en 4 meses en el departamento de Rivera. Eso no es menor, hemos dado más dosis que la cantidad de habitantes que tenemos en el departamento y seguimos trabajando. Así que hoy es un momento de mucha alegría, de mucha responsabilidad. No me quiero extender, agradecerle nuevamente al gobierno de Estados Unidos a través de la embajada y sus representantes que vamos a seguir trabajando con ellos en el futuro, estoy seguro de ello, ¿verdad? Y bueno, y acá es redoblar el esfuerzo. Acá todos sabemos, hemos tenido mucho secoetis, muchas reuniones y permanentemente estamos en contacto. Por ahí también anda la gente de la Inspección General de la Intendencia que también hace un enorme esfuerzo todos los días en las calles del departamento de Rivera para controlar que no hayan aglomeraciones y que podamos respetar todos los protocolos sanitarios. Así que muchísimas gracias a todos por el esfuerzo a seguir trabajando. Y bueno, este es un eslabón más para seguir siendo un país de acogida para los migrantes en las mejores condiciones, ¿verdad? Como lo ha hecho Uruguay en toda su tradición democrática y republicana. Pero en Rivera teníamos una situación especial, tenemos una situación especial. No solo porque vivíamos en una ciudad binacional con un Brasil en términos generales muy complicado vinculado a los indicadores de la pandemia, pero además con una serie de variantes, alguna de ellas que ya entró, como la P1, que hoy es más del 90% de la cepa que circula en Uruguay. Sino que además empiezan a aparecer otras mutaciones y otras variaciones. Entonces habrán oído la cepa delta que apareció en algunos países y que nos dicen que está también en Brasil y que todavía no está detectada en Uruguay, pero que tenemos que aumentar el nivel de alarma. Porque es una cepa mucho, los datos que yo tengo obviamente, mucho más contagiosa y mucho más agresiva. Si bien las vacunas aparentemente las cubren, es una cepa mucho más contagiosa y más agresiva. Y de Brasil, a través de Brasil, vienen a Ribeiro una cantidad de migrantes, decía el director de SECOED, cubanos, venezolanos, de varias nacionalidades, que cuando uno se empieza a internalizar en la historia, atraviesan Brasil para entrar a Uruguay. Atraviesan Brasil, del norte de Brasil, muchos de la Guyana atraviesan Brasil para entrar a Uruguay. Es muchas veces en condiciones realmente deplorables desde el punto de vista humano. Y Uruguay, que es un país amigable, cumple con los protocólogos internacionales en materia de migrantes, de refugiados, cuando piden la calidad de asilo, de refugiados, el Uruguay lo primero que hace es además de empezar un proceso de estudio, y muchos vienen ni con lo opuesto. Cuando además de empezar un proceso de estudio, es darnos a todos la garantía sanitaria, a los migrantes y también a los uruguayos. Y la verdad que todo este proceso costó mucho, ¿no? En algunos tuvimos que trasladarlo a algún otro departamento, porque estaba colmado la situación de acá, la capacidad que tenían. Estuvimos viendo si se alquilaban piezas de hotel. Después terminó el círculo policial, hasta que vino la embajada de Estados Unidos y había una donación para el SINAE para hacer un hospital de campaña que se empezó en un principio, en el peor momento de Rivera, si el sistema colapsaba, el sistema sanitario, poder usarlo como hospital puro y duro. Pero bueno, esa etapa pasó. Y ahora a esto le vamos a cambiar el cariz y darle un centro de migrantes. Que funcione como hospital de campaña, pero también un centro de migrantes para que puedan cuarentenarse, para que en un convenio con ACE, a través de la RAP puedan ser todos acá hisopados, con PCR, para que hagan su cuarentena y darle humanidad y darle sanidad al uruguayo. A sentirnos orgullosos de nosotros en los términos que lo tenemos que hacer con la gente que la está pasando muy mal y que viene en busca de una oportunidad de la manera más infrahumana como a veces hemos visto. Así que doblemente orgulloso por la donación, doblemente orgulloso y agradecido por esto que se genera hoy, que va a estar cercado, que vamos a tener seguridad, que vamos a tener garantías, que vamos a tener condiciones, que vamos a tener sanidad, que vamos a tener alimentación, va a trabajar Cruz Roja y otras instituciones. Pero que además, quiero anunciarlo, vamos a hacer un seguimiento de la secuencia genómica de los migrantes que vengan de Brasil. Tenemos que tener muy claro, y este va a ser un centro de análisis permanente del estudio genómico. Ya pasó con los últimos migrantes que venían positivos, una creo que está todavía en el CTI, que venían, dieron todos con síntomas, todos positivos, y ahora se les está haciendo el estudio genómico, a ver a qué sepa corresponde. Bueno, los migrantes que vengan y van a venir a este centro de contingencia de migraciones, con las medidas sanitarias, con los hisopados y con las cuarentenas, también van a ser pasibles un estudio genómico para tener claro que tampoco sean vectores muchas veces involuntarios de cepas que queremos evitar que entren al Uruguay. Así que de vuelta a todos, muchas gracias. Este es un esfuerzo compartido, es un esfuerzo solidario. Este tipo de pandemia saca de todos, o debería sacar, y yo creo que lo hace, lo mejor de todos nosotros.